Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Ligia Benítez en Doctrina Condominial. Conforme a la teoría general de las obligaciones y según el contenido de la prestación que conllevan a cargo del obligado, las mismas se clasifican en obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Las obligaciones de dar y de hacer conllevan acciones positivas a cargo del deudor. Por el contrario, las obligaciones de no hacer son aquellas que implican una abstención o omisión de realizar determinada conducta a cargo del obligado que si no fuera porque está expresamente prohibido en la ley o en un contrato, fuese totalmente ilícito hacerlo. ¿Cómo identificar las obligaciones de no hacer en el marco de una ley? Es bien sencillo, de manera directa. Cada vez que encontramos en el texto de una norma o de un artículo o de cualquier ley que el legislador utiliza la frase de no podrá o se prohíbe a, estaremos en presencia de una obligación de no hacer. Pero también de manera indirecta podemos encontrar una obligación de no hacer, ya que cuando la ley le atribuye la potestad exclusiva de ejecutar determinadas acciones a ciertos sujetos de derecho, indirectamente le está prohibiendo a otros sujetos que los haga. ¿Cuáles son las principales obligaciones de no hacer que encontramos contenidas en la ley de propiedad horizontal venezolana vigente? Haciendo una rápida revisión de los 50 artículos de nuestra ley, podemos mencionar algunas de estas obligaciones. En relación, en primer lugar, en relación al uso y disfrute de los bienes propios. En el artículo 3 encontramos que los propietarios de unidades individuales no podrán cambiar el uso al que fueron destinados en el documento de condominio o la ley. Por ejemplo, si son viviendas, no pueden instalarse en esos locales, oficinas, comercios o industrias. Si son puestos de estacionamiento, no se pueden levantar construcciones sobre los mismos o depositar bienes muebles en su interior, diferentes a los vehículos. Tampoco pueden producir ruidos molestos los propietarios, ni ejecutar actividades que perturben la tranquilidad, amenacen la seguridad o afecten la salud pública de los demás propietarios. Ni utilizar el inmueble para fines contrarios a la moral o a las buenas costumbres. En el artículo 4 encontramos que no podrán realizarse alteraciones o modificaciones en el interior de los apartamentos que alteren o menos caben la seguridad del edificio, su estructura general, la configuración exterior o que perjudiquen los derechos de los demás propietarios. En el artículo 5 literal y volvemos a encontrar una previsión expresa para los propietarios de los puestos de estacionamiento no comunes que no puedan enajenarlos o grabarlos en favor de quienes no sean los demás propietarios en el conjunto sin el voto favorable del 75% de los demás propietarios. Y tampoco pueden cambiar su uso en modo alguno, ya que por mandato legal expreso contenido en esa norma los puestos de estacionamiento siempre serán puestos de estacionamiento. Con relación a los maleteros y depósitos, en el mismo artículo 5 literal J dice que los maleteros y depósitos asignados a cada apartamento local nunca pueden venderse separado del respectivo inmueble al que están asignados. En relación al uso de las cosas comunes en el artículo 8 encontramos que no puede acordarse la división o partición de las cosas comunes salvo que la misma ley lo autoriza como lo hace por ejemplo en el artículo 16 cuando hay destrucción del edificio y siempre que medie la aprobación de las dos terceras partes de los propietarios con la respectiva autorización de la autoridad competente. Y de manera indirecta o por argumento contrario podemos decir que los propietarios no podrán servirse de las cosas comunes sino para el fin ordinario al que están destinadas según la ley y el documento de condominio y sin perjudicar el uso legítimo a los demás propietarios. En relación a las mejoras de las cosas comunes en el artículo 9 encontramos que no podrán acordarse mejoras en las cosas comunes sin el consentimiento expreso del 75% de los propietarios. En relación a la conducta de los propietarios en los actos consultivos para la toma de decisiones encontramos que en el artículo 24 la asamblea no puede deliberar sin la presencia de todos los interesados a menos que conste que de manera fehaciente que todos han sido convocados por lo menos con tres días de anticipación y tampoco pueden deliberarse sobre asuntos no indicados en la convocatoria. Estas obligaciones expresas de no hacer a cargo de la comunidad de propietarios le impone de manera indirecta la obligación al consultante, sea el administrador del condominio o la junta de condominio que haga sus veces, de acatar en todo momento el debido proceso para la toma de decisiones contenido en las normas de los artículos 23 y 24 de la ley de propiedad horizontal. Obligaciones de no hacer a cargo de los funcionarios registrales y promotores del edificio hay una serie de obligaciones a las cuales me voy a referir rápidamente. No puede excluirse del régimen condominial ninguna porción de terreno que sirvió de base para la obtención del permiso de construcción. Artículo 26. Si el inmueble está hipotecado no puede protocolizarse el documento de condominio sin el consentimiento expreso del acreedor hipotecario. Artículo 27. No puede modificarse el documento de condominio sin el consentimiento unánime de todos los propietarios. Artículo 28. Los registradores públicos, notarios o jueces no pueden registrar ningún tipo de documento que contenga la disposición por venta, por gravamen, por arrendamiento como dato de ninguno de los bienes comunes. No puede protocolizarse ningún documento traslativo de propiedad sin cumplir con las formalidades relativas al documento de condominio, a los planos y sin haber obtenido el permiso de habitabilidad, lo que hoy se llama la constancia de ajuste o terminación de obra. No puede estipularse en los documentos de venta a crédito de las unidades susceptibles de apropiación individual que la falta de pago de alguna de las cuotas deluga a la resolución del contrato o la pérdida del plazo, sino después de transcurrido 45 días de la mora del deudor. Eso lo encontramos en el artículo 35. Es posible que se me haya escapado de identificar alguna otra obligación de no hacer que de manera directa o indirecta le imponga la ley de propiedad horizontal a los sujetos de derechos sometidos a su régimen. En todo caso, cualquier propietario interesado que vea o que sienta que sus derechos han sido violados o estén amenazados en su violación por cualquier otro propietario dentro de un condominio tiene la legitimación activa y el derecho justo de interponer una demanda de cumplimiento de la obligación de no hacer contra esa persona que pretenda transgredir ese derecho. Háganme saber por favor sus comentarios y opiniones acerca de este tema u otros de los que cada semana nos traemos a este espacio. Nos encanta recibirlo aún más si son opiniones disidentes, ya que ellos nos obligan a revisar los criterios expuestos, a reforzarlos o modificarlos si fuera el caso. Siempre son bienvenidos. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com